¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te saludo, doctor Gerardo Durán Carrasco. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a los que nos dedican unos minutos de su tiempo. Tenemos temas muy importantes hoy. Hay un tema que sí quiero abordar contigo, Gilder, independiente de todos los temas que vamos a trabajar, y es a dos años del triunfo del PG. ¿Realmente, Gilder, algo que festejar? O sea, porque la gente nos pregunta, la gente nos dice, oye, ¿ustedes cómo la ven? Pues realmente, Gilder, híjoles, no sé qué es la cuarta, de verdad si es cuarta de formación, cuarta de formación, o cuarta qué, porque para los mexicanos no les ha ido bien, nada bien, Gilder. Sí se me ocurrió con una cuarta de qué, pero mejor no lo digo. Bueno, la verdad es que aunque él quiera decir otra cosa, y aunque sus seguidores también, que son millones, quieran defenderlo, no hay nada que celebrar, doctor. Ve el plano económico, ve el plano político, la intromisión en que incurre el presidente al amenazar a los partidos políticos, aunque los va a denunciar si incurren en anomalías en las elecciones del 2021, en la cuestión. Yo me estaba recordando un rubro que casi no citamos, es de la vivienda. No he escuchado en lo que va de este año, planes, aunque sea, que diga el informe, este año vamos a construir 5.000 viviendas, menos con la iniciativa privada, reteniendo sus inversiones, tanto las extranjeras como las nacionales. Nadie quiere invertir en México, México ha salido de las listas destacadas de países donde se recomienda invertir, por los vaivenes de la política. Un día dice una cosa el presidente, otro día dice algo distinto. Entonces los inversionistas, lo primero que piden en cualquier país del mundo es que haya seguridad y formalidad. No que te digan hoy una cosa, se establezcan reglas, se establezcan condiciones, y a la semana te las están cambiando. Bebi, gracias al sector de las energías alternativas. Por eso, Hinder, realmente, yo, checando realmente la historia de esos dos años, no veo realmente en economía, estamos cada día peor, en seguridad estamos muy mal, Hinder, muy mal. Lo peor es que todo, lo peor es que todo eso, doctor, ocasiona un deterioro también en la cuestión de los partidos políticos, ¿no? Porque vamos a abordar en unos momentos la cuestión de la pobreza en México, y hay una serie de varios expertos y organismos, y yo también enseño una lista de las cosas que propician la pobreza en México. Entre ellas, y la solución, ¿cuál sería la solución? La solución es política, pero si tenemos políticos corruptos y partidos inoperantes, ¿cómo vamos a mejorar la situación en México? Por las armas, imposible, nunca ha servido de nada. Pero además, Fiende, ¿qué pasa? Tenemos, este, ¿cómo se llama? Un presidente que se ha, estos dos años, a los compañeros de la prensa, nos ha atacado, 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 diciendo que somos los malos, porque decimos las cosas, ¿cómo se llama? De frente, porque no se está muchas veces en acuerdo con él, pero no, como prensa, no puedo estar yo de acuerdo contigo si no creo que es lo que está haciendo, Hinder, o sea, espérate, discúlpame, pero no, no es así. Hemos sido claros de todos los que están mal, lo hemos dicho, se dijo de Calderón, se dijo de Peña Nieto, y ahora, ¿por qué voy a ser diferente? ¿Por qué esas cosas mañaneras solamente son para paleros, que son cada día de vergüenza, Hinder? López Obrador está bailando, Jarana, sobre lo que queda de la prensa escrita, y también de los medios electrónicos, digitales, que quieren hacer algo bueno, destacar, dando información que pueda servir. Te digo, la prensa escrita está tan mal, que están incurriendo, tal vez la palabra sea fuerte, en aberraciones, en distorsiones de sumisión. Hace poco comentaba a un compañero del medio el hecho de que aparezca en portada una entrevista a un reportero, cuando en los 42 años que tengo siempre he dicho, siempre he dicho que el reportero nunca debe ser motivo de la noticia, a menos que lo maten, a menos que lo detengan, a menos que vayan en contra de sus derechos, se va a defenderse. Pero nada más de gratis que tú entrevistes a un reportero para que diga sus opiniones de lo que sea, es una muestra de lo mal que está la prensa, y con el presidente hostigando todos los días a los medios de comunicación, menos van a poder salir adelante. Está destruyendo, López Obrador, lo poco que queda de bueno en la prensa escrita. Quinde, pero además de todo eso, de todo eso, de cómo está trabajando el, ¿cómo se llama el presidente? Se complica todo por la pandemia. Sí, sí, sí. El mal manejo en la facultad de información. Esa vive. Que son cinco, seis casos. Oye, es que no se han reportado los casos que están acumulados. Quinde, ha sido de verdad desastroso cómo se ha manejado en la situación de coronavirus. Que decía Gatel, oye, en mayo ya está listo. La curva, ya vámonos, se va a empezar a planar. Ahora no se va a planar en julio. No, no, espérate. Ahora va en agosto. No, ahora vamos a 6 de octubre. Ahora fríguense todos y cada quien se rasgue como pueda, porque ustedes están haciendo lo que quieran. Oye, Gindel, ¿qué falta de facilidad? En parte es cierto, doctor, pero si hubiera habido un manejo más aseado, más transparente de la pandemia, con las medidas bien publicitadas. Por ejemplo, mira, Dios quiera que termine la pandemia ya, digamos, en seis meses, en doce meses. Va a faltar que alguien, porque dudo que lo haya, que alguien nos detalle qué es lo que pasó con el dinero. Qué es lo que pasó con el presupuesto de 2020 y qué va a pasar con el presupuesto de 2021. Cuánto se ha gastado, cuánto se ha recibido de extraordinario, porque creo que sí, aunque sean migradas, se han recibido. No van a decirnos cuánto nos está costando esa pandemia. Y, bueno, acuérdate que hace como más de unos años, el Ejecutivo estatal, por una tormenta que pasó en el sur del estado, quiso que declararan en estado de emergencia, no sé, 30, 40 municipios, pero después de un chequeo, desecharon la petición porque no había los daños que argumentaban. Esta vez sí hay daños muy grandes y no, no, vemos fotos que se está haciendo algo, pero que se informe sobre quién dona, quién recibe, quién gasta, va, es una cosa que no se salva de la falta de transparencia. Es algo que no nos conviene, doctor. Y es lo que pasa, incluso, híjoles, tenemos la caída del petróleo, Winder, para besar. Terrible. Sí, y sin embargo, hay lugares de la economía que está aumentando, Winder. Bueno, eso ha traído como consecuencia una búsqueda de recursos extraordinarios. El gobierno federal le quiere cobrar a todo el mundo, está grabando envíos de dinero, ahora creo que los rebanos, 10 mil pesos, no me acuerdo, está buscando en qué más puede cobrar. No va a dar marcha atrás del gobierno estatal en el cobro de las nuevas placas. Y ayer, creo que viste en la colaboración de nuestro amigo Miguel II Hernández Madero, su barca de Caronte, en el que señala que en un descuido reviven el impuesto que impuso, que estableció Antonio López de Santana, por cada puerta y ventana que tengas. Mientras más puertas y ventanas tengas, más pagas. Bueno, Ginder, ya ves la idea de Hacienda de querer cobrar las clases en línea. Oye, Ginder, espérate, oye, ya es el colmo, Ginder. ¿Qué les pasa? Esa es una de las causas de los niveles extremos de pobreza. La pobreza de todo tipo, que abarca al 41.9% de la población mexicana hasta 2018. Falta de educación, esa es una de las agravantes. La primera, en una lista que ensayé, puse a la corrupción primero. Y ya verifiqué, haciendo la tarea en internet, que hay un organismo y un especialista que pone a la corrupción también como causa de la pobreza. Porque la corrupción... Ginder, Ginder, discúlpame, ¿cuál corrupción? Si desde que llegó el presidente la corrupción acabó, Ginder, por decreto dijo que ya no hay... O sea, discúlpame, Ginder, creo que estás equivocado, ¿no? Si escuchaste las palabras del señor presidente. Bueno, Lilo, se da parte de sus 25 casas. Con dos clics te muestra una lista de casos de corrupción que ha habido. El caso de Olga Sánchez Corero no es corrupción. Ella gana 110 mil pesos como secretaria de Gobernación, como 200 mil mensuales de pensión porque es jubilada del Poder Judicial. Además, tiene un despacho privado, renunció a su puesto en el Senado, pero no sé si ella ya no cobra nada o se va a la mitad con su suplente, no lo sé. Pero eso es corrupción. Si a la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República, ¿por qué a ella sí? Oye, y las casitas de York, ¿a qué van a ir su esposa? Sí, también. Tampoco es corrupción, Ginder, ¿no? Eso no es. Es corrupción. Y otro detalle que causa la pobreza, ya secular que padecemos, ya vamos por el siglo, el paternalismo, doctor. El considerar a todos como el mismo López Obrador dijo, somos como nuestras mascotitas, les tenemos que dar de comer, ¿no? A los pobres. Sí, pobrecitos, no pobrecitos, somos sus papitos y si no les damos de comer, no van a tener que comer, ¿no? Sí. En lugar de realmente de hacer programas o ayudar a los empresarios a que, sobre todo por esta pandemia, salgan adelante. Es más fácil darle pobre. Mira, a los pobres, como dijo él, a los pobres no los raptan, ¿no? Así es. ¿Cómo que no? Eso lo dijo el de Puebla, ¿no? No, lo dijo, lo dijo, ¿cómo se llama López Obrador? También es de Miguel. No, en la manera, López Obrador dijo de la manera, pero peor de todo, Ginder, ¿cuántos de verdad? Y cuantos amigos que tengo en México que los han asaltado a Salto Express y dándoles 500 mil pesos cuando se suena un taxi y que digan que los pobres no los asaltan, Ginte, no los raptan. Oye, por favor, ¿en qué mundo vivimos, Ginder? Bueno, lo que va de la aparición, del triunfo que tú dices, el triunfo electoral de López Obrador, no hay signos positivos, por más que nos quieran nos quieran insistir en que sí. Nosotros lo sabríamos, sentiríamos un alivio porque pagamos menos por luz o porque los servicios de salud están muy buenos, muy embollantes, no es así. En cuestión de vivienda no hay ni siquiera planes. En cuestión de educación no sabemos qué está pasando. Mira, te quiero dar un dato más sobre la pobreza. Pobreza a la fecha, según una nota que vi del Heraldo de México, el ingreso aumentó entre 4.9 y 8.5. La pobreza extrema entre 2018 y 2020 aumentó entre 4.9 y 8.5, o sea, entre 6.1 y 10.7 millones de personas en dos años nada más. Y con la pandemia no hemos terminado de sacar la cuenta, pero van a ser muchísimos más los que entre a la pobreza moderada, a la pobreza extrema o a la pobreza simplemente. No tienen para comprar y para pagar todo lo que básicamente necesitan los mexicanos. Entonces, ¿cómo puedo? ¿Qué peseamos? Por eso, vamos a pesejar que muchos madres vemos en que dan sus mensajes, tienen de muchos madres de niños con cáncer que no tienen paraquimio, que están muy angustiados porque hace ya un año lo han reportado ellos y no hay medicamentos. Eso es realmente lo que venimos a tener porque a pesar de tener gobiernos corruptos, gobiernos ratas y tranzas, yo no había escuchado que ningún paciente le hiciera falta un niño su tratamiento de quimioterapia. Llega la cuarta de formación y ahora resulta que los padres de familia con sus plantones cada día más reclaman con justa razón que no hay medicamentos para los tratamientos de niños con cáncer y eso está agravándose más, Kinder. Será posible que no lo vean. ¿Qué pasa con el presidente Kinder? ¿Por qué tiene otros datos y no son los datos a favor de la ciudadanía? Díate de los niños que es injusto que no sean atendidos. ¿Cuántos médicos y enfermeras ya murieron por falta de la debida protección de los aparatos que necesitan mascarillas y otras cosas? Más de 100 médicos y enfermeras han muerto combatiendo la pandemia es terrible. ¿Cuándo habías visto en la historia del país que mueran tantos médicos por curar una pandemia? Claro que esta pandemia no es de todos los días nunca había habido un fenómeno de esta magnitud pero sí el hecho es que es una vergüenza y una gran pena que mueran tantos médicos y enfermeras por falta de protección adecuada. El problema es que esta situación de la pandemia como dijimos no va a parar ahora el mismo Gatel que confundió la política con la salud demostró de verdad su incapacidad en el sentido de no dar información clara ¿por qué este gobierno no da la información clara de lo que está pasando? Bueno para que la gente entienda gente que es si es nuestra responsabilidad es cuidarnos los anteriores gobiernos tampoco los sexenios en los gobiernos anteriores tampoco había información clara pero ahora había una promesa de cambio se eligieron los que eligieron a López Obrador con la promesa de una transformación es decir que desaparezca la corrupción que haya eficiencia en el gasto que haya transparencia para informar todo lo que se gasta no la ha habido y muchos dirían bueno los Shairos o los que defienden al presidente dirían pues también también los como cuando te peleas con alguien con tu esposa con un amigo y tú le dices algo que es cierto y dices sí mira sí es cierto lo que tú dices pero mira tú cómo estás te sacan tus trapos suyos no 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 iba a ser así este gobierno este gobierno iba a marcar una pauta iba a ser un par de aguas para que adelante la información transparente y sin estarse peleando con ningún funcionario se dé pero no hay nada de transparencia el problema es eso que muchos mexicanos esperaban realmente un mesías que siempre se dijo no existen los mesías señores la transformación de México la tenemos que hacer nosotros mismos exacto no esperar el problema de los mexicanos es que esperamos que realmente que venga el Tata que venga el Tata y nos salve no señores en esta por esta cuarta D no va a haber por la cuarta D el Tata está pensando en otros rollos el Tata está pensando ir a a la mar las botas a Trump porque realmente dónde está el Tata que dijo que se iba a enfrentar a Trump iba a decirle sus verdades que censuraban a Peña Nieto por reunirse con Trump digo que era una vergüenza ahorita ya no es una vergüenza lo tiene que hacer mira hay un plano también yo voy a estar haciendo los apuntes sobre la pobreza que para mí es un tema muy importante si López Obrador fuera feo chaparro gordo tenga ideas anticuadas o mesiánicas o lo que sea pero si viéramos que hay una mejoría en la calidad de vida de la gran mayoría de la gente estaríamos felices ¿no? con él no lo hay no lo hay pero la pobreza tiene muchas aristas aquí en un texto que bajé de Cáritas y de el Consejo Nacional para la Avaluación del Desarrollo Social dice que las consecuencias de la pobreza se reflejan principalmente hoy eso en el área psicológica ya que al no contar con un empleo o los recursos suficientes para vivir las personas experimentan ansiedad depresión inseguridad y baja autoestima ya que se sienten incapaces de competir por una plaza laboral al igual que se siente un objeto de rechazo constante y al tener una peor salud mental merma la salud en general ya que se puede asociar con enfermedades como diabetes hipertensión y problemas cardiovasculares ¿qué te parece ese cóctel para el momento que llega una pandemia? estamos indefensos y no solo estamos hay mucha gente pobre que tiene este tipo de problemas y está propenso a padecer problemas de salud sino que estamos también viviendo una fase de enfrentamiento de grupos sociales no hay día en que el señor presidente no critique a ciertos grupos abiertamente calificándolos de conservadores de enemigos de la democracia de lo que se te ocurra y envalentorando a las clases pobres a las cuales quiere seguir este alimentando con subsidios ¿no? la desaparición de varios subsidios fideicomisos y fondos tiene que ver con la intención del presidente de reaccionar presupuestos a sus programas sociales preferidos cuando estamos a unos meses de una muy importante elección ¿no? ¿cómo? ¿dónde tomamos recursos? ¿dónde va en el caso del gobierno estatal de Yucatán ¿de dónde va a sacar recursos para hacer frente a la pandemia a las inundaciones de Cristóbal? ¿qué va a hacer con el paquete del centro de comisiones de Yucatán siglo XXI en el donde se metieron 400 millones de pesos en los últimos meses para que sea sede si no me equivoco en septiembre de una reunión internacional de turismo cuando ya llevaron camas y viste tú las fotos para que sea se convierta en un hospital alterno por si se agravan las cosas o sea es una es una cosa que no sabe uno de poner los pies porque va a pisas caca Hitler dos años que llegó la 4T o la 4D yo no entiendo a México ¿crees que hay alguna esperanza? ¿hay alguna esperanza? eso te voy a preguntar ¿hay alguna esperanza? ¿realmente hay algún cambio positivo? no lo creo ¿hacia dónde va a ir esta 4T no lo han dicho exactamente hasta dónde quieren ir han insinuado que quieren cambiar las cosas están cambiando las cosas para mal la CFE es un ejemplo por decir algo pero tú como médico sabes Trump es bien que conforme uno va acumulando años de edad el proceso mental se va consolidando y solidificando es decir una persona de 50 o de 50 70 años ya tiene sus propias convicciones ya aprendió lo que podía aprender si acaso puede hacer algunas adecuaciones sobre la marcha pero no va a cambiar de forma de pensar eso es bueno porque te aseguran una persona estable a la que vas a tratar de la misma manera porque ya sabes cómo es el problema es cuando eres presidente de un país y tienes que tratar con todos los grupos sociales y tienes que ser flexible tienes que ser conciliador una persona que busque la unidad y la concordia nosotros tenemos todo lo contrario en la presidencia un presidente que nos enfrenta que nos dice estos son los ricos que nos están les están fregando a ustedes y ustedes son los pobres que merecen que yo les siga manteniendo es una es una cuestión que nunca habíamos visto siempre el presidente que llega al poder a la silla presidencial a la silla del águila como le dicen lo primero que hacía era tratar de sanar heridas borrar enconos odios entre clases sociales y convocar a la unidad cuántas veces hemos oído solo trabajar juntos solo la unidad y la solidaridad nos puede salvar pues ahora nos va a llevar a la tristeza porque no vemos solidaridad gracias a la próxima de veras como nos gustaría celebrar algo ojalá que pudiéramos celebrarlo viene elecciones el próximo 2021 la verdad yo no veo como veía al principio que realmente Morena pueda ganar las 13 de 14 gobernaturas y yo no veo como si sigue la situación como está pueda ratificar ser mayoría nuevamente en el Congreso en la Cámara de Diputados señores ustedes tienen la solución ustedes tienen como ciudadanos hasta donde quieren llegar nosotros solamente ponemos aquí está la información y que la gente determine si está conforme o no conforme con esos primeros dos años de la 4D a ese año todavía le faltan emociones emociones entre comillas cosas malas que todavía nos pueden suceder así que vamos a ir con los dedos cruzados rogándole a Dios que bueno que ilumine al señor presidente porque si él toma buenas decisiones nos va a ir bien si sigue actuando de la misma manera cada vez va a ser peor mientras tanto hasta la próxima y la 4D avanza buenos días doctor que tengas buen día igualmente señor no me digas no me digas no me digas café con sabor amargo